En el 2008, pues, fue la primera vez que se deslizó un poco, pero después, ya de la próxima vez que se vino, ya fue imposible hacer algo, entonces, vieron a hacer este proyecto, y excelente. Pues estamos contentos porque anteriormente nadie nos quería hacer caso, hasta este gobierno que realmente puso su empeño. Nos beneficia mucho nosotros porque la vía de comunicación estaba casi a la mitad. Agradecerle al presidente Alejandro Yamatey porque realmente sí necesitábamos este proyecto, y totalmente se cumplió, y es un buen trabajo el que hicieron aquí. Gracias por ponerle énfasis a la unión. El año de los logros.